Hola que tal, mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like a sus videos al millonazo, pariente, ándale pues, de los temas, de los corridos más nuevecitos que traemos por ahí en el material que acaba de salir, por supuesto, pariente, este es el título del disco nuevecito y se llama, Escolta, Escolta, Persona Alcalá, ¡eh! Pediente en el radio, soy todo terreno, mi vida no es fácil pero me invierto, me gusta la banda, calar el terreño permiso de arriba y los veredas yo llevo, no crean que soy malo, tampoco soy bueno Feliz siempre alerta, vigila el terreno, protégela solo y tengo su respeto un suspiro al viento cortando tu cuerno, para dar corrección tengo nervios de acero el árbol torcido dice el compagoyo, yo aquí lo enderezo cierto me la paso, torneando al gobierno cumplo mi destino y no me arrepiento, mi esposa querida cuanto yo la quiero y de mis retoños cuanto yo me alegro, por ellos la vida yo doy en mi pecho yo soy Don Goyito, y aquí me presento tuve que chicarle usando el cerebro grandeza, grandeza y poder, me han dado dinero, mi nombre sentado con mucho respeto también los amigos presentes yo y yo, mi hija no está firme también con el viejo te oro su las callas y traigo pasada con gorditas la vida para disfrutarla la larga es bonita que sopa la tela use la cabeza para recordar yo soy pisonero, seré señor de empresa y sin más personal hay como varios de los vecinos se llaman culto personal se los interés se los sema de los ojos que vengan a los compagnes a la margen de la producción geográfica de San Romano vamos a variarle la música vamos a variarle el repertorio ¿para qué baile? hay con lo que no hay problema ya están llegando por acá las cienas, gracias, gracias con las cervecitas vamos a invitar a todas las personas a todas las parejitas al centro de la pista queremos verlos bailar queremos que disfruten ya no me muerto viene también la banda Flor de Alcorchila vamos a venir a zapateado en los temas de la banda se llama Tomasitas 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video